las redes sociales son hoy en día el mejor medio para anunciar tu empresa tu negocio o tu emprendimiento desde hace 15 años vengo comprobando que anunciarse en redes sociales y dominar las redes a tu favor puede ser una estupenda forma para hacer crecer tu negocio es por eso que en este curso en línea y en vivo de 12 clases vamos a aprender todas las técnicas necesarias para que tú mismo programes esas campañas publicitarias esos anuncios y por supuesto empieces a generar muchas más ventas de lo que hacías antes pudieras pasar realmente de vender de 1 a 10 veces más de lo que actualmente vendes si tú aprendes a dominar las redes sociales a tu favor en este curso vamos a aprender a poner campañas a medir estadísticas vamos a aprender también cómo puedes tú mismo crear tus campañas diseñar tus anuncios y por supuesto cómo puedes diseñar los artes para tus anuncios todo aprendiendo a hacer tú mismo durante este curso vamos a aprender a crear campañas a crear conjuntos de anuncios y por supuesto vamos a aprender a vender más en redes sociales a crear tu tienda en línea a manejar campañas de marketing digital y de mailing masivo vamos a aprender también cómo medir las estadísticas y medir los resultados que obtienes con las campañas que tú mismo vas a aprender a crear en este curso vamos a utilizar plataformas como facebook como instagram y otras plataformas que te ayudarán a vender más que nunca este curso es perfecto para todo público es en vivo es en directo y es en línea por lo que podemos por supuesto hacer preguntas responderlas y vamos a conocer también sus proyectos para poder dar consejos personalizados y por supuesto el objetivo final de este curso es que tú mismo domines las redes sociales programas tus campañas y por supuesto aprendas a vender más que nunca este curso lo vamos a recibir juntos durante 12 clases será un gusto conocerte inscríbete te esperamos